Entonces les voy a pedir el favor a ustedes que me ayuden a hacer el análisis de ciertas pinturas que voy a presentar a continuación y que sean ustedes quienes de entrada me ayuden describiendo qué elementos ven. Cuando hagamos el análisis de qué elementos ven, yo les voy a proporcionar los otros elementos que las obras de arte contienen. Por ejemplo, la historia, el contexto, todo lo demás. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo, yo les voy presentando obra por obra. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. listo chicos entonces ¿qué pueden ver ustedes ahí? ¿alguno lo ha visto alguna vez? yo creo que sí sí, es el grito muy bien ¿qué vemos en el grito? un personaje ¿perdón? empecemos por Santiago desesperación muy bien ¿qué más Santiago? miedo perdón Duarte miedo ¿qué más podemos apreciar chicos? sí, como que el trazo de la pintura el trazo de la pintura muy bien ¿qué aprecias del trazo de la pintura Duarte? que como decir fue hecho con pincel que fue muy profundo como el trazo muy bien es como si siempre te ya tuviera algo que la sorprendiera o asustara o o si algo así ¿en qué lugar? los personas al fondo exacto muy bien ¿qué más aprecian ustedes? ¿dónde está ubicada supuestamente pues esa figura? en un puente supuestamente en un puente muy bien ¿qué más chicos? ¿qué pueden aducir ustedes también? ¿qué pueden aducir qué ven en el rostro? desesperado sorprendido como el emoji y el whatsapp no, está redesesperado y lo lo pintaron como con sí como o sea lo pintaron como con rabia o sea pálido está pálido exacto ¿qué más aprecio? listo chicos dice Camila y el lugar donde se encuentras como si se viera algo que está sucediendo en ese momento muy bien Camila chicos todas las apreciaciones que ustedes están dando están muy bien ahora se las voy a complementar con la historia para que algo así como cuando uno ata caos entiendan que lo que ustedes están viendo está bien pero entiendan cómo se respalda entonces partamos yo escucho antes que empieces yo he escuchado que pues supuestamente en la historia las dos personas que se ven al fondo una mata a la otra y pues el otro personaje la ve y por eso grita muy bien vale es una apreciación pero pues nunca la había escuchado vale no sé de pronto sí alrededor de las obras existen muchas historias la que yo he escuchado y la más popular y es decir la que pues aparece entonces ya te la voy a contar pero pues está interesante la historia también partamos de que el cuadro es pintado por Edward Munch aquí pues nos muestran les dice aquí pues la imagen la página de donde está toma la imagen dice adiós a la leyenda en el grito de Munch no hay nadie alrededor de las pinturas siempre surgen muchas leyendas entonces estaba la leyenda que por aquí se podía ver un fantasma mira aquí donde tengo el cursor decían eso pero pues a través de las investigaciones se ha demostrado que no entonces ¿cuál es la historia de esta obra? como ustedes lo describieron muchos dicen que demuestra miedo sí muchos dicen que demuestra temor sí cuentan de que Munch o sea el artista era una persona que sufría de depresión de bajonazos de ánimo porque se sentía solo entonces les voy a leer uno de los relatos en los que él describe el sentimiento que tuvo para pintar lo que pintó él dice paseaba por un sendero con dos amigos los dos amigos entonces ahí pues un poquito pues a contradecir lo que dice dice ya Duarte de que lo mataban pues se aduce que esos dos que se ven atrás son los amigos entonces paseaba por un sendero con dos amigos el sol se puso se puso de repente el cielo se tiñó de rojo sangre me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad mis amigos continuaron y yo me quedé quieto temblando de ansiedad sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza entonces ¿qué vemos acá chicos? aquí muchos han analizado que Munch logró inmortalizar la idea de la depresión o sea de ese sentimiento tan universal que tal vez muchos hemos sentido en nuestra vida de que sentimos ese vacío porque hay otra versión que dice que él en ese momento se sintió solo aunque estaba con amigos dijo en ese momento me sentí tan solo me sentí vaciado que sentí un grito fuerte que salía de mi interior y pedía ayuda entonces ahí viene la cuestión del grito chicos ¿ustedes qué relacionarían con el puente y la idea del suicidio? señor yo no lo escuché se va a tirar del puente se va a suicidar Santiago repito va a caer de cabeza ¿qué asociación harían ustedes con el puente y la idea del suicidio? se va a botar de cabeza sin casa muy bien chicos la idea de estar en un puente es intencionada pues el autor no se suicidó la razón de yo tengo entendido pero la cuestión aquí es entender que Munch intentó situar a su pues según él a su personaje pero pues muchos describen que es el mismo se situó él en un puente porque el puente es el lugar donde ocurren más suicidios en el mundo ¿sí? y explicaba él que la idea del suicidio a veces no la gente lo aduce a depresión a que se siente mal a que a que pasa algo en su vida pero la gente por lo general intenta hacerla en lugares públicos donde la gente lo vea o sea es decir él explicaba que es el lugar donde se exprese ese grito de desespero un ejemplo alguien que lleva muchos años pensando dirá llevo toda mi vida en el silencio nadie me ha escuchado quiero que al menos en mi último momento me vean quiere mostrar ese grito entonces el grito cambia de concepto y ya no es el grito como bulla de ah sino grito como la expresión sentimental en la que todos como seres humanos en un momento dado sentimos un vacío y sentimos esa necesidad de estar con alguien o de compartir con alguien que nos sentimos solos ¿qué les parece chicos? si entienden ahora comprenden un poco más el cuadro o sea de ver cómo de pronto uno ay sí da miedo pero entender y lo que les con lo que empezábamos la clase anterior de que ya es un lenguaje o sea yo sé que ahí no hay palabras profe pero ahí no dice nada pero maneja todo un lenguaje maneja todo un concepto de entender por ejemplo la idea de la inmortalidad de la inmortalidad la idea de la muerte la idea de la depresión la idea del suicidio entonces todas estas situaciones pues se manifiestan de plano en esta en esta situación ¿listo? para que lo tengamos muy presente ¿vale chicos? voy a compartirles otra pintura que quiero que analicemos y quiero quiero su su apreciación también bueno permítanme un segundito este ya lo conocen ustedes porque lo dejamos una vez de tarea pero la guernica ajá el guernica pero quiero que veamos uno muy parecido y y y y ¿Cuánto se cuadra ahora? ¿Cuánto se cuadra? 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 Yo creo que se pinta de ese lado para que no se den cuenta que no tiene una oreja. Perfecto, Nieto. Muy bien. Eso es una precisión. Ahoritica lo veremos cuando les cuente la historia. Pero, de entrada, ¿por qué ven ustedes que se pinta así? ¿Por qué se pintó serio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven alegre? Es como él se ve. Yo veo que está como quieto ahí como si nada. No, pero Bangor tuvo como problemas, ¿no? O sea, yo no me acuerdo, pero tuvo algo que lo hizo cortarse la oreja. Entonces, por eso creo que se dibujó, en serio. Vale, pero traten de analizarlo a partir de analizarlo a partir del cuadro. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ustedes tienen unas historias. Camila dijo algo muy interesante. Parece que esto era de mal genio, ya lo estábamos retomando, pero sí. Quiero que analicen a partir del cuadro. Entonces, ustedes ya me analizaron que está de mal genio. Ya analizaron que la mirada está perdida. Porque si lo mezclamos con historias, el problema es que la interpretación cambia. ¿Qué otra cosa logran describir ustedes? ¿Cómo es la mirada de él? Fría. ¿Una mirada qué? Fría. Fría. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene? Listo, es fría. ¿Pero no les parece una mirada perdida? O sea, que está mirando algo, pero en sí no se puede saber qué mira. No, es como, desde mi parecer, ¿no? Parece que estuviera mirando como algo fijo. O sea, no está como perdida, sino... Como si estuviera algo más buena, como el... No, pero... Exacto. ¿Recuerda? Está como si estuviera recordando. No, tiene cara como de que está serio mirando a alguien. Está como un disco, ¿no? El disco es usted. Listo, chicos. Sí, es como si estuviera mirando a alguien, un punto fijo. Vale, vale, muy bien. Entonces, vamos a partir de un análisis de lo siguiente, chicos. Uy, perdón, se nos va a acabar la clase. El elemento principal que hay que atender acá son los trazos. Van Gogh nunca vio la realidad, pues lo que cuentan, de blancos y negros. Él vio la realidad de muchos colores. Si ustedes aprecian el fondo, es un fondo azul, que azul es el color que resalta, pero entre los azules hay muchos colores. Vamos a partir de un contexto de entender que Van Gogh fue un hombre muy pobre. Que Van Gogh pintaba para, digamos así, él pintaba por vocación, pero nunca vivo, fue reconocido por sus obras. Sus obras hoy en día son supremamente costosas, pero este hombre nunca llegó a gozar un peso de ellas, porque cuando murió fue que fue reconocido. En cuanto a la oreja, eso que ustedes decían estaba muy bien, pero falta lo siguiente. Nadie se la cortó. El mito, la leyenda alrededor de la oreja es que él mismo se la cortó. ¿Por qué? Porque dentro de sus andadas y sus ides y venides, se enamoró de una mujer. Y al enamorarse de esta mujer, como era un hombre tan pobre, no tenía que regalarle. Y lo que se le ocurrió a este astuto hombre fue cortarse una oreja y enviársela a ella. Entonces, al enviarle la oreja, pues no me imagino la expresión de esa mujer. Pero en fin, el punto es entender que el concepto de la oreja se transforma en una muestra de amor. Y el concepto trascendió tanto, chicos, no le estoy haciendo publicidad a nadie, pero no sé si ustedes han escuchado la banda de música pop, esta de la oreja de Van Gogh. De ahí viene la idea, chicos. O sea, el concepto de una oreja arrancada por muestra de amor cambia y explica que es uno de los conceptos más puros de amor. De que yo estoy tan enamorado de ti que soy capaz de dar una pieza de mí mismo. Ese es el concepto. Y como lo decía Nieto, es muy cierto, él no se pinta, él no se pinta pues con la oreja, se pinta de perfil, pues en la idea de que no se vea pues la oreja que se ha mutilado. Ahora, quienes lo han descrito dicen que Van Gogh era un hombre romántico, pero sin romanticismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, él amaba tanto, pero a su vez no podía expresar ese amor. Entonces, por eso él siempre estaba triste, siempre estaba aburrido, siempre tenía una mirada perdida. Ahora, quienes han analizado el cuarto en la pintura a sí mismo, han determinado de que Van Gogh, cuando pintaba, pinta la idea de la humanidad o del hombre que siempre está perdido en las ideas. La mirada de él no es fija, chicos. La mirada de él es una mirada perdida, una mirada que no sabe qué ver, una mirada que está buscando algo. Entonces, partiendo de esta idea, él se ve serio y se ve pensativo, como el hombre que busca. Por eso esta bendita obra es tan famosa y tan costosa, porque quienes la han analizado, han determinado y han logrado resolver que primero es una muestra de amor. O sea, sí, él amó tanto a la mujer, la mujer dicen que nunca le correspondió, por eso él no muestra su oreja. Y lo segundo, que él, en su manifestación de expresión, sintetiza la ausencia humana de un amor no correspondido que lleva a un vacío existencial. ¿Listo, chicos? ¿Sí ven cómo cambia todo el concepto de la obra? Todo el concepto de la obra. Y en este poquitos cinco minutos que nos quedan de esta primera hora, comparto con ustedes la última pieza de arte que quiero que analicemos y entramos a ver el tema del día de hoy. Pues, al terminar, un tema que nos falta por ver. ¿Listo, chicos? Permítanme un segundito. Este cuadro... Es uno de los más famosos de la historia. ¿Cuánto puede llegar a leer el más caro? Ahoritica les vamos a ver un video de eso. Uno de los cuadros más costosos, imagínate vos, que es incalculable su valor, que ustedes lo conocen, que es la Mona Lisa. ¿Sí han escuchado hablar de la Mona Lisa, no? A ver, se lo compró un... No, nadie lo puede comprar, o sea, es incalculable el valor. ¿Y quién lo tiene? Lo tiene el Museo de Loup, en París. Esa es una copia, la original la tengo yo en la casa. Ah, no, ya nos convenció. No, es grita, que es ese chiste. Mejores que los del profesor. Uno de los cuadros más costosos que se ha vendido, que ahoritica lo veremos de pronto en un videito que tengo, ha sido de 350 millones de euros. Como para que se haga una idea usted de cuánto llega a costar. Eso vale hacer un conjunto aquí en Colombia. Perdón, un conjunto y pagar toda una vida a usted. Si usted con un millón de euros vive su vida relajado, con un solo millón de euros, o sea, usted no tendría que volver a trabajar. Imagínese, 350 millones de euros. Bueno, en fin. Listo, chicos. Este cuadro, pues a mí me gusta bastante, es de Rembrandt. ¿Qué pueden apreciar ustedes? ¿Alguno lo conoce? Olor. Sufrimiento. Muy bien, Camila. ¿Qué más? Poder. Poder. Es como si hubiera secuestrado al hijo. Alivio. Se ven como en una cueva, en una cárcel, no sé qué será eso. Oscuridad. ¿Qué más ven, chicos? Pues también, digamos, que el nombre. ¿Cómo le digo? Pródigo. O sea, ahí dice como el regreso del hijo pródigo. Entonces, pues, pródigo, tengo entendido que es alguien no muy bueno, o que no se ha portado bien, más o menos. Bien, Lady. Entonces, como que está en un lugar oscuro y eso, por esa apreciación, porque no es un ser bueno. Vale, no, está bien. Está muy bien la interpretación. Les voy a dar un dato histórico para que ustedes lo analicen. Es un cuadro religioso. O sea, el autor no era religioso, pero sintetiza un aspecto religioso. Una historia religiosa. Listo. ¿Alguien notó cuántas personas hay en el cuadro? Cinco. Cuente bien, Nicolás. Cinco. Santiago, cuenten bien. Seis. Cinco. Seis personas. Muy bien, Santiago. ¿Cuál es? Arriba a la izquierda hay otra. Se ve como la sombra. Aquí hay una persona. Mírela acá. Sí, se ve la sombra. Sí. Lady, créame, hombre. Porque es tan incrédula, hombre. Está loco y se me llama. ¿Cómo, María Camila? Ahí está. Se ve la cara como cuando hay algo para mi hermano. Sí. Bueno, voy a pasar a contar la historia para terminar la clase, para terminar esta hora. Chicos, ¿les parece si nos comentamos inmediatamente y terminamos cinco minutos antes? Sí. O sea, termine, bueno. Conectémonos, voy a finalizar y cuento la historia. Conectémonos inmediatamente y terminamos los minuticos antes, ¿vale? Entonces voy a finalizar. Permítanme. Dale. Procedo a explicar la obra. No, 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 no.